Bueno, muy buenos días. Voy a solicitar permiso para retirarme el tapabocas. Gracias a los compañeros amigos de los medios de comunicación por asistir el día de hoy a nuestra acostumbrada rueda de prensa. Queremos, bueno, informar de cómo ha venido llevándose todo el proceso que está contemplado en el cronograma electoral por parte de nuestra organización política. Hemos venido realizando a nivel nacional un levantamiento y la verificación en toda la relación exclusiva de las modificaciones y sustituciones de los distintos cuerpos para elegir el próximo domingo 21 de noviembre, donde hemos podido, pues, evidenciar en algunos casos particulares, subsanar, si se puede decir, lo relacionado a la relación paritaria, a la equidad de género, que se mantenga, pues, esa cremallera que el sistema de alguna manera permite también la participación de las mujeres y de los hombres en cada uno de los cuerpos deliberantes. Esto con el fin, además de tener la representación genuina de los liderazgos en cada uno de los municipios y en los estados. Esto va de la mano con lo que ha venido contemplado dentro del cronograma electoral, en la fase 58 y 59 del cronograma. Estamos hablando de un poco más del 60% del cronograma que ya se ha podido cumplir. Esta semana, pues, ya empezamos a consignar ante el Poder Electoral todo lo relacionado a los autorizados para postular testigos ante los centros electorales, ante cada una de las mesas electorales. A esto también es importante señalar que se inicia la fase 59 relacionado al ensamblaje de todo el material que va a estar codificado y no codificado para todo el proceso electoral. Y de esta manera, pues, dejar también constancia de la participación por parte de nuestros técnicos y especialistas que están participando de manera activa, no solo de nuestra organización política, sino también de la Alianza Democrática. Y en este punto de la Alianza es importante señalar todos los acuerdos que se han venido trabajando por parte de cada uno de los partidos que hacemos vía dentro de la Alianza Democrática, buscando conseguir, entonces, allí el mayor de los acuerdos posibles. Hemos hecho hasta últimas horas el máximo esfuerzo de encontrar esa representación unitaria en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados. Hemos venido haciendo el ejercicio de la necesidad de colocar por encima los intereses de los ciudadanos, más allá de los intereses partidistas y personales. Y de esta manera, nosotros, pues, cumplir a tan solo 48 horas del cierre del laxo de modificaciones y sustituciones contemplados en el cronograma electoral dentro del sistema automatizado. Y que de esta manera, entonces, pues, salgamos cada uno de los factores, cada una de las organizaciones que hacemos vía dentro de la Alianza Democrática, a presentar nuestras propuestas en cada una de las localidades y de las comunidades. Esto es importante señalar lo siguiente. Yo creo que ha llegado la hora del punto final en materia a lo que debe ser un llamado de unidad. A todos los factores y a todos los actores políticos que están fuera del esquema de la Alianza Democrática, nuestra organización política ha venido haciendo un llamado reiterativo a todos los factores a que se sumen. Acá hagamos y podamos, entonces, desarrollar esa mesa de trabajo que tanto hemos oficiado para que se pueda materializar. Estamos a 48 horas de lograr grandes acuerdos, grandes posibilidades de alcanzar espacios que requieren los ciudadanos que podamos alcanzar la victoria el próximo domingo 21 de noviembre para que empecemos a trabajar y a abocarnos en la solución de los problemas de los venezolanos. Es por eso que hoy nosotros hacemos con mayor énfasis un llamado a todos los factores y a todos los actores. Aprovechemos la bondad que nos brinda el cronograma electoral, pero que solo estamos a 48 horas de poder cumplir con esta etapa. Estamos a 48 horas de que podamos definir realmente si vamos a pensar o no en los ciudadanos, si vamos a pensar o no en el país, si vamos a colocar por encima de los intereses del colectivo en las diferencias políticas y partidistas. Que tengamos realmente la voluntad política de construir acuerdos, de construir, además no solo de un acuerdo político electoral, es que empecemos también apuntar a la necesidad de trabajar en materia de políticas públicas que permitan desarrollar gestiones, que permitan desarrollar soluciones. Hoy el país se encuentra en una grave crisis social, en una grave crisis institucional, y que por supuesto no escapa de ello la grave crisis política. Es por eso que nuestro llamado, aprovechando la oportunidad que a final de semana debe estar reuniéndose esta mesa de diálogo en México, a que sigamos entonces apuntando a la necesidad de buscar cuáles son realmente las necesidades que tienen los venezolanos, que es realmente lo que esperan los venezolanos, tanto en los resultados que pueda arrojar esta mesa de diálogo en México, como también puedan arrojar los acuerdos políticos para que podamos encontrar soluciones a los problemas de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo? Presentando maquetas unitarias, tanto para la elección de gobernadores, como de las alcaldías y los cuerpos de liberantes que corresponden en cada uno de ellos. Y desde la democracia cristiana ejercemos nosotros y elevamos nuestra voz de preocupación, pero además de un llamado a que podamos entonces, en conjunto, buscar soluciones para que podamos presentar al país lo que tanto está esperando, que es un esquema político unitario en base a lo que realmente represente el liderazgo genuino en cada una de las localidades. Vamos a comenzar con la pregunta de preguntas. ¿De qué interés tiene? ¿Pueden tener prevención? Buenos días. Buenos días. Sí, muchas gracias. Efectivamente, días atrás se pudo conocer un informe en materia de violación de derechos humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas. Y creo que esto lleva a llamar claramente la atención a la representación que estaba en nuestro país por parte de delegados de la Organización de Naciones Unidas. Pero también yo creo que es importante resaltar también lo que fue los pronunciamientos por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet y por parte de la relatora Adela Dohan en materia de lo que es la necesidad del levantamiento y la flexibilización de las sanciones. Esto es fundamental en materia también considerada como una violación de derechos humanos. Una violación que se puede evidenciar cuando estamos recorriendo los municipios y los estados de nuestra Venezuela. Una violación en la cual nosotros obviamente estamos en total desacuerdo de que persista este mecanismo como una materia de poder lograr de que un gobierno o un estado pueda dejar de cumplir con sus funciones. Nosotros vamos a condenar todos los hechos en materia de violación de derechos humanos tanto a lo interno como a lo externo. Y es por eso que hacemos también un llamado de mucha atención en esta mesa de diálogo en México para que se pueda entonces trabajar también en función a estos pronunciamientos importantísimos por parte de estos dos altos representantes de la ONU que además fueron presentados en la asamblea número 48 que se pudo desarrollar. Yo creo que es un momento importantísimo para que la comunidad internacional tome en cuenta y en consideración todo lo relacionado perdón, todo lo relacionado en materia de las sanciones y la flexibilización de ellas para que el pueblo venezolano pueda tener acceso a lo que realmente desea que es tener acceso a los servicios más básicos que se le están vulnerando como es el acceso a la medicina el acceso a los alimentos el acceso a la posibilidad de que el combustible llegue a nuestra Venezuela y se pueda lograr entonces reactivar el aparato productivo y se pueda reactivar o hacer el intento de la reactivación de la vida normal que quieren cada uno de los venezolanos y que entonces en esta mesa de diálogo en México tomen en consideración los problemas fundamentales y necesarios de cada uno de los venezolanos. Gracias. 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 Sí, nosotros hemos venido en el esquema de la Alianza Democrática particularmente hemos alcanzado acuerdos en un 100% en las gobernaciones específicamente en el caso de las alcaldías tenemos alrededor de un 97%, casi 98% de acuerdos solo faltan algunos detalles particulares como por ejemplo el caso Táchira que faltan por definirse caso de lo que es la distribución de los espacios correspondientes a todas las organizaciones políticas que hacen vida en la Alianza Democrática también hay un acuerdo de 100% a nivel de consejos legislativos y a nivel de consejos municipales importante destacar 596 circuncriciones electorales para los consejos municipales elegidos hay un 100% de acuerdos para la representación de cada uno de ellos nosotros hemos trabajado en lo que sería la presentación de esta maqueta unitaria por parte de la Alianza Democrática para discutirla con cualquier factor y con cualquier actor que se oponga al partido de gobierno al igual que nosotros valga decir todos los factores que no se encuentran integrados dentro de la Alianza Democrática es una realidad política para el país que se encuentran pues actores políticos que están representando a una tarjeta a una organización como es el caso de la tarjeta de la MUD hemos hecho el llamado público a la necesidad de sentarnos a buscar esos acuerdos porque hay liderazgos que deben ser reconocidos tanto en lo regional como en lo municipal tanto de la MUD como de la Alianza Democrática y es allí que no solo en el caso de nuestra organización política sino los representantes de otras organizaciones políticas han hecho un llamado a que podamos entonces encontrarnos para buscar esos acuerdos repito 48 horas nos brinda el cronograma electoral con que aparezca ese cambio reflejado en la tarjeta en la boleta electoral también nos queda luego un laxo pero que sería lo que hemos denominado desde hace mucho tiempo como la fe de rata que se mantendría pues el esquema que cambiaría el nombre del representante pero en la boleta se mantiene el nombre primeramente inscrito ¿qué se va a hacer? bueno hemos hecho el llamado a la necesidad de implementar esta mesa de trabajo para que podamos en conjunto pues avanzar en materia de la unidad ¿en qué consiste la pre-campaña? en caso de nuestra organización política nosotros veníamos desarrollando el plan 150 por toda nuestra Venezuela hemos llamado a todos los dirigentes y jefes de nuestro partido en cada uno de los estados y los municipios a la conformación de comandos de campaña regionales y municipales para llevarlo a todo lo que se recogió en la lista de necesidades de cada uno de estos municipios que pudimos visitar el tiempo nos brindó la oportunidad de visitar solo 237 municipios distribuidos en los 24 estados del país nosotros particularmente en el estado Miranda pudimos el día viernes pues iniciar una pre-campaña de visita para poder conocer cada una de las inquietudes de los transportistas y de los comerciantes específicamente en los valles del Tudio del municipio Cristóbal Roja en Charayave allá estuvimos compartiendo con los ciudadanos y escuchando a cada uno de ellos pues en materia de lo que sería la implementación de un esquema de plan de desarrollo de trabajo nosotros en los próximos días específicamente el 11 de octubre estaremos presentando una propuesta en materia de políticas públicas para que sea tomada en consideración en la alianza democrática para que los candidatos a gobernadores y alcaldes pues lo puedan incluir dentro de su programa de campaña que van a desarrollar en cada una de sus instancias y desde allí nosotros vamos a enfocarnos entre ejes fundamentales como es el caso de la salud el caso de la educación y de la seguridad ciudadana a eso le incorporaremos pues de acuerdo a la realidad que refleja cada estado del país en materia de turismo en materia de agricultura y en materia de desarrollo de emprendimiento también que puede generar cada uno de estos estados en particular y me decías la última pregunta sobre las sanciones ¿qué tanto del desastre que le venimos por sanciones o por identidad y corrupción? Sí, mira yo creo que las sanciones han permitido para brindar excusas a muchas cosas las sanciones han permitido brindar excusas también para que el gobierno pues su ineficiencia y su incapacidad de poder solucionar problemas de los venezolanos puedan agarrarse de allí y decir que bueno gracias y motivados a las sanciones que existen con el estado venezolano no han podido entonces ejecutar de manera positiva y efectiva las políticas públicas para la solución de los problemas en los venezolanos en cuanto a la materia de la corrupción pues por supuesto se han evidenciado y el propio gobierno o voceros oficiales del gobierno han podido expresar que han conseguido casos donde particularmente por ejemplo se estaban comercializando las vacunas se han conseguido casos donde particularmente te consigues el bachaqueo de lo que es el sistema del combustible antes los veía de hace muchos años atrás el sistema de bachaqueo del combustible por ejemplo nosotros lo veías en los estados fronterizos ahora lo ves en toda Venezuela ahora puedes evidenciar además de las penurias que atraviesan los venezolanos a través del sistema de transporte a través del sistema de alimentación que también está de alguna manera golpeando al sector productivo pequeño y mediano donde se están produciendo legumbres vegetales y la posibilidad de poder trasladar esos vegetales esos alimentos a los hogares venezolanos o a las principales ciudades para que sean comercializadas es imposible tanto por la materia del servicio de combustible como por la materia de lo que ha sido cada una de las vías que se encuentran en total estado deplorable como es el caso que vivimos en la zona sur del municipio Acevedo del estado Miranda donde se puede cosechar se puede recoger en la mercancía todo el tema agricultor y resulta que en vez de salir hacia el estado Miranda y al lugar de Caracas que es lo más cercano en teoría termina saliendo hacia el estado huárico entonces una cosa que tú terminas diciendo bueno no hay realmente la planificación que se requiere para lo que debería ser entonces realmente una implementación de políticas públicas en pro de la solución de los problemas de los venezolanos tanto porque esa forma de la felicidad de los problemas para la situación de las encomunidad de las encomunidad de las encomunidad y en las encomunidad de las encomunidad y en las encomunidad del partido de los venezolanos Gracias.